hola cómo están mis queridos escultores de papel y mis queridos estudiantes hoy vamos a hacer una máscara vamos a utilizar de base otra máscara que ya tengamos y ahora lo que vamos a hacer es poner una capa de agua con papel así de esta manera así cubrimos todo y ponemos una capa de papel una vez que ya hicimos eso ya después ponen otras capas de engrudo con periódico o también pueden poner al principio engrudo con papel pero volteado hacia arriba para que no se pegue en la máscara o le pueden echar aceite o vaselina a la máscara para que no se pegue después vamos a poner una capa de papel estraza y la vamos a pintar y a decorar como nosotros deseamos en este caso va a ser una de la estatua de la libertad así me dijo el muchachito que se llama le vamos a poner resorte en negro resorte redondo para ponerlo en la cabecita unos 35 centímetros aproximadamente y bueno pues aquí está el resultado final espero que les guste y recuerden que si quieren apoyar el canal se pueden suscribir dejar un like y sobre todo mandar su buena vibra en los comentarios y bueno pues espero que les sea de su agrado recuerden que en los ojos deben de tener cuidado y poner muy bien si es necesario lijar para que no se vayan a cortar le pueden poner un pedacito de tela negra y bueno nos vemos pronto en otro vídeo adiós